Pero bueno, ¿tienen entonces la tarea de la clase pasada? ¿Vamos a corregir? Sí, yo me hice muy bien porque más o menos la imagen se jodía acá a rato. Ah, mirá vos. Bueno. Hice algo que me jodió todo. Ok. Yo más o menos la terminé. Bueno, vamos a ver igual ahora. Ahora, Activity 1 que dice Read, Listen and Complete with a Name. ¿Sí? Que tenían que poner un nombre. Ahí entró una más, Victoria. A ver, esperen que ahí entraron dos más. Gracias. Gracias. Lleva tiempo de conectarse. Bueno, entonces, number one, ¿qué nombre iba? Linda, muy bien. Number two, Bruno. Number three, Sandra. And number four, Billy. Billy, very good. Después, abajo que tenían que completar el diálogo. Bueno, number one ya está hecho, que es I'm Chris. Number two and three. En la activity two, que tenían que completar el diálogo. What? Activity two, tenían que completar el diálogo. What's your number? What's your... No, number no era una opción. Your name. Sí. Ahí está, what's your name? Y después, en el otro. En el de al lado. En el de al lado. ¿Qué iba en el otro de al lado? Number four and five. No me acuerdo y mi letra me dice, no. ¿Cómo no escriben para entender ustedes? No, ¿ninguno tiene hecho? ¿No? ¿No? Lo tenemos hecho, pero no entendemos la letra. ¿Cómo no van a entender su letra? Ya menos no entiendo la mía. ¿Y cómo sé para estudiar después? Sí. No sé. Ah, qué bien, ¿eh? Bueno, dice... ¿Qué? Hi, Chris. I'm Jenny. ¿Ok? Yes. Ok. Bueno. Después. En Activity 4 tenían que escuchar y poner qué diálogo iba con cada chico. ¿Sabéis? Es fácil. Bueno, entonces, I'm OK, thank you. ¿Quién dijo eso? Tom o Mary. ¿Eh? Ahí, ¿ese pusieron el diálogo o pusieron el número nomás? Número, el diálogo y el nombre ya puso. Tom. Ok, very good. Entonces, I'm OK, thank you. ¿Quién dijo? Tom. Tom. Very good. That's cool, bye. Mary. 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 Hi, Mary. How are you? Tom. Tom. I'm fine, thanks. And you? Mary. Mary. And number five, see you? Tom. Tom. Tom, very good. Bueno, y después, Activity 4 tenían que completar con las palabras que tenían arriba. Eso ya no hice. ¿No? A ese punto no entendía, a ese punto no entendía mucho, y en segundo ya, cuando yo estaba haciendo eso, ya estaba empezando la llamada. Ah. Bueno, entendieron que, ¿cómo se pregunta el nombre? ¿Cómo se pregunta el nombre? ¿Cómo se pregunta el nombre? What's your name? Very good. ¿Y cómo responden? My name is... Good. Después, ¿cómo pregunto cómo estás? How are you? How are you? ¿Y cómo contesto eso? I'm good, I'm happy. Thank you. Very good. I'm fine, I'm happy. Y después, ¿cómo se dice adiós, nos vemos? Goodbye. ¿Y nos vemos? See you. See you, very good. See you. See you. Well, entonces, number one, dice, hello, Joe, how are you? Number two, ¿cómo contesta? ¿Cómo contesta? I'm fine. I'm fine. I'm fine, thanks. And you, Ruth? See you. Number three. I'm okay, thank you. Very good. I'm okay, thank you. O sea que number four, by you. Yes? I'm okay, thank you. Number five. La mayoría de tarea, yo me la chute completamente, así que literalmente ya no sé ni qué dice ese punto. Bueno, a ver los otros. Number five. What's called? Good. That's by Ruth. Very good. And number six. ¿El último? Kevin. Sí. Very good, Joliana. See you. Bueno, y vamos a la página en blanco y negro. Page 82. Page 82. Me, yo la pinté. No, no tenían que pintar. Tenían que completar nomás. Les estoy mandando un mensaje a los otros para que puedan entrar. Sí, ya me di cuenta. Bueno. Number one, otra vez tenían que completar un diálogo parecido, ¿sí? Que dice, hi, my name is Joe. ¿Y después? No. Muy linda. No, eso es después. En number two, fíjense. This is, hi, my name is Joe. What's? Your name. Your name. Very good. Y después abajo, number three. Hello. Hello, Joe. I'm Linda. I'm Linda. Very good. Después dice, hi, linda. How are you, Bobby? Very good. How are you? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Después dice, I'm... I'm fine. I'm fine, thanks. Y después, and... Joe. Very good. And you, Gina? Gina. ¿La que dice el nombre Susi? Soy Abigail. Ah, ok. Se arma es pelota acá. Bianca, ¿vos escuchás? Sí. Yes. Very good. Bueno. Quieren, ya que Victoria y Abigail no estaban, vamos a volver a las primeras páginas. Bien rápido y vamos a revisar lo que hicieron. En Activity 1, que tienes que completar con los nombres nomás. Number 1, what name? A ver, en la primera actividad de todas. ¿Se salió? La primera actividad de todas, ¿cuál era el primer nombre? ¿Cuál era el primer nombre? ¿El 1? No. Linda. Linda. Then, number 2. Bruno. Ahí sí, Bruno. Number 3. Sandra. Sandra. Number 4. Billy. Billy, very good. Después, abajo, dice, hi, I'm Chris. Después. What's your name? What's your name? Y después, al lado, ¿qué le contesta? Okay. Hi, Chris. I'm Jenny. Hi, Chris. I'm Jenny. Very good. Después, en Activity 4, yo les digo a los diálogos y ustedes me dicen quién dijo. Si Tom o Mary. I'm okay. Thank you. Tom. Tom. That's cool. Bye. Mary. 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 Hi, Mary. How are you? Tom. Tom. I'm fine. Mary. Mary. Good. See you. Tom. Tom. Very good. Después, el último, Activity 5. que empieza, hello, Joe, how are you? Después. ¿Cartuchero? ¿Con qué vas a completar? De allá, de allá. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué le contesta cuando le pregunta, how are you? I'm good. ¿Qué? ¿Y si es necesario a veces? ¿I'm bad? No. Le contesta, I'm fine. Estoy como estoy todo el día cuando alguien me tiene que despertar. Bueno, le contesta, I'm fine, thanks. And you, Ruth? ¿Y qué le contesta Ruth? No se lo habría que pensar. I'm okay. ¿Y después? ¿Qué contesta Ruth? ¿Qué contesta Ruth? I'm okay. Thank you. Thank you, very good. Y Joe le dice, that's cool. Bye, Ruth. See you, very good. Y ahora, volvemos a las páginas en blanco y negro. Las que tenían el dibujito. Tenían que completar el diálogo primero acá. Exactamente lo que no hice. Bueno, el primer diálogo dice, hi, my name is Joe. Después, what's... What's... Y abajo, what's... Your name. What's your name. Después, ¿qué le contesta abajo? ¿Qué le contesta abajo? ¿Qué le contesta abajo? ¿Qué le contesta abajo a la chica? Hello. Hello, Joe. I'm Linda. I'm Linda. Very good. Después, al lado dice, hi, linda. Hi, linda. Hola. ¿Cómo? Hi, linda. ¿Y abajo? A ver, todos los que entraron recién. Victoria, Abigail, Bianca. Mims, que no tengo el libro. Mims, que no tengo el libro. Bueno, pero no tienen la tarea hecha. No. Ah, pero eso yo les mandé todo para que hagan. ¿Cómo? Yo hice lo que fue en el pequeño tiempo que me he quedado. Sí, sí, yo les mandé todo para que hagan el cuaderno. Sin decirlo mal, pero a veces la tarea policía que estaba en 144 píxeles. No, es que yo les pasé bien. A mí me parecía así. O era por el Samsung J1 o simplemente... Puede ser el internet también. Por ahí te tarda en cargar la imagen. Bueno, dice Jain Linda. Tampoco creo que haya sido por eso. Sí, literalmente el modem lo tengo detrás mío. Yo no lo pude hacer porque mi internet no andaba muy bien. Bueno. Yo creo que la cargaba la imagen. Entonces la mamá de Abby, Abby sí estuvo haciendo, pero como que le falta guiarse. Como no tiene el libro, está un poco perdida para contestarle. Pero tiene el video aplicativo. Sí, lo hizo, lo hizo, pero lo hizo en un cuaderno. Sí, sí, sí. Exactamente así estoy. Yo realmente como que no, poco y nada la puedo ayudar también. Pero va haciendo. Es que por eso está el video. Bueno, bueno, entonces, le dicen, hi Linda, how are you? ¿Ok? Y abajo... ¿Cómo? ¿Cómo? A mí me pareció algo que dice Remaining Metic Time. Sí, nos quedan diez minutos todavía. Te da un aviso cuando quedan diez minutos. Bueno, le pregunta, hi Linda, how are you? Y abajo, ¿cómo le contesta? I'm fine. I'm fine. La última si es necesaria, entonces todos nos descargamos Discord y ahí, listo. I'm fine. I'm fine. I'm fine. Y después, ¿an? I'm fine. I'm fine. I'm fine. I'm fine. I'm fine. And you, Gina. And you too. And you, sí. Ese, eso le pregunta. Después, activity two era que tenían que unir con flechas. Ahí te ha dicho, what's your name? I'm Susan. ¿Eh? Después que dice, hi, how are you? ¿Con cuál va? Thanks. I'm fine. Thanks. Después cuando dice, I'm okay. I'm fine. Después dice, I'm okay. ¿Con cuál le unen? No. I'm fine. I'm fine. Bien, con la última. Esta. ¿Saben que estamos en esta página, no? ¿Qué es la siguiente? Página 82. Yes. Ok. Ahora está poniendo ahí. Como yo no la tengo, no la puedo copiar. Bueno, I'm ok. ¿Con cuál tienen que unir? No, ni idea. No, ni idea. That's cool. ¿Eh? That's cool. Very good. Con ese tienen que unir. Después dice, goodbye. ¿Cómo le contesta? Bye. Bye. See you, le contesta. Very good. Y el último que dice, hi, beetle. ¿Me contesta? Y con el último. ¿Y cuál es? El último que queda. Hi, Ruth. Very good, Juliana. Después, number three tenían que ordenar las letras para adivinar la palabra. Eso ya lo ordené. Good. Number one is the name of the card. Number two. Hello. Hello. Number three. Bye, bye. Goodbye. And number four. Bye. See you. See you. Very good. Bye. Ahora cuando termina la clase, yo les voy a mandar otra vez un link, sí, donde va a haber otra vez las páginas, la foto de las páginas del libro y un video explicando cómo tienen que hacer todo. ya sea que tengan el libro o no, ¿sí? Y después también, y también voy a subir ahí esta clase, para que vean por el tema de las respuestas de esta tarea que hicieron, ¿ok? ¿Te puedo hacer un primer así? ¿Ya sé cómo va? ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, me he visto hablando un papá. Bueno, acuérdense entonces que tienen que entrar ahí a mirar y mirar el video, que ahí les explica todo. Yes. Ok, ah, el jueves es feriado, así que no tenemos clases, ¿sí? La tarea va a ser para el martes que viene. Ok, very good. Ok, bye, bye, see you. Bye. 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 Gracias.